No importa si es en el auto o es en el hotel No importa si es en el auto o es en el hotel Mami yo te toco y siempre se larga a llover Esa cintura pasó más que el nivel 10 Y cuando te me sube encima aprendemo el game No importa si es en el auto o es en el hotel Mami yo te toco y siempre se larga a llover Esa cintura pasó más que el nivel 10 Y cuando te me sube encima aprendemo el game Porque siempre va a ser un cuarto oscuro No soy cuatro de copas, sabe que conmigo allá le salió poker Y va online, te la va a jugar por mi Porque soy su premio mayor y me quiere exhibir Y yo le voy a regalar conjuntos Calvin Klein Para que me muestre lo que yo pueda hacer Me hizo correr como la formula 1 Y después se puso mi remera que tiene la 1 Y me tatuó todos sus besos en mi cuerpo En la cama ella es como un animal Y para que haga su bala no te aprende mar Y la empieza a enrolar La empieza a enrolar La empieza a enrolar No importa si es en el auto o es en el hotel Mami yo te toco y siempre se larga a llover Esa cintura pasó más que el nivel 10 Y cuando te me sube encima aprendemo el game Mi beba no vas a volver a tener más lágrimas Para la gente en modo frialdad Pero en la intimidad te convierte en mi loba y luna llena Y si te animas nos escapamos a otra ciudad Donde el cielo no es que sin señal Como Quevedo pero yo ya me encontré Y te crucé en el cruzo afuera del party y te llevé En mi cuarto ella baila descalza Y se improvisa alguna danza Porque mordí el anzuelo de su tanza Y me quedé dormido encima de su panza Y me tatuó todos sus besos en mi cuerpo En la cama ella es como un animal Y para que haga su bala no te aprende mar Y la empieza a enrolar La empieza a enrolar Y cuando estoy con ella el Rolex se pone en pausa Y me equilibra la balanza Y cuando estoy con ella 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 Gracias.